Hola, si tu, el que esta viendo este hermoso video, te recuerdo que te puedes suscribir al canal solo uniendole a este botoncito rojo Y también puedes activar esta campanita para que te avise de cuando yo suba un nuevo video Que tal chicos, como están? Sean bienvenidos todos a este precioso canal Hoy, como pueden apreciar en el titulo, les traigo 5 juegos super buenos que no requieren de internet para poderlos jugar Además son juegos ligeros que a la mayoría de ustedes les servirán Así que espero me apoyen con un buen like y compartiendo el video con sus amigos Así que bueno, espero estén cómodos para que disfruten al máximo del video, porque comenzamos En el primer juego debemos avanzar con nuestra moto completando 30 niveles con obstáculos increíbles El juego tiene unos gráficos bastante llamativos y lo mejor es que les puede servir en casi cualquier teléfono o tablet de gama baja Para correr este juego solo necesitan tener Android 2.3 o una versión superior Y el peso de este juego es de solo 25 MB Así que aprovechen, en especial aquellos que tienen esos telefonitos que no pueden ni jugar con la calculadora En el siguiente juego debemos entregar un paquete extremadamente secreto Y debemos hacerlo a tiempo o el mundo se derrumbará Para lograr esta tarea contamos con increíbles motos futuristas Muy parecidas a las de Tron El juego está muy divertido y todo su escenario está ambientado futurísticamente Este tiene un peso de 56 MB Y para jugarlo sin ningún problema Verifiquen antes si tienen Android 4.0 o una versión superior Para que así no les tiren ningún problema a la hora de abrir el juego El tercer juego es muy divertido Y si, ya sé que siempre digo lo mismo, que todos los juegos son divertidos Pero que puedo hacer, si todos los juegos en realidad son bastante divertidos Bueno chicos, aquí en este juego solo tendremos que disparar a una tortuga usando cañones, bombas, mochilas, propulsores, cohetes, armas nucleares y mucho más Y siempre con el objetivo de tratar de llegar lo más lejos posible Para correr este juego solo requiere que tengan Android 2.3 Así que vayan, aprovechen y bájenselo En este video también les traigo un juego repleto de acción Y aquí llevamos el control de un comando que sobrevivió de un ataque rebelde Y ahora buscamos venganza El juego posee gráficos muy buenos Pero no tan exageradamente realistas como para que después les explote el teléfono en las manos El juego cuenta con un peso inicial de 152 MB Está bastante liviano a comparación de otros juegos que son parecidos a este Pero tienen un peso exageradamente alto En el último juego descenderemos en nuestro trineo por montañas repletas de nieve Y aquí debemos estar muy atentos y tener unos reflejos de felinos Porque debemos ir esquivando y saltando obstáculos que nos irán apareciendo por el camino El juego a mi me gustó bastante por eso se los recomiendo Si les interesa abajo les estaré dejando el link para que se bajen este Y todos los juegos que les mostré Todos valen la pena así que bájenselos Pruébenlos y si les gusta alguno no olviden dejarme ese merecido like Para yo seguir buscando juegos como estos Chicos me pueden ayudar mucho compartiendo este video Así que vayan y compartanlo con sus amigos Muéstrenselo a su padre, a su madre o a quien ustedes quieran Pero si lo hacen me estarían ayudando bastante Bueno llegamos al final del video Y a lo que muchos estaban esperando Que son los saludos Hoy voy a saludar a 5 suscriptores Si ustedes quieren que yo los salude Solo tienen que dejar en los comentarios Porque les gusta este canal Y los mejores comentarios Son los que estaré saludando en el siguiente video Ahora en esta ocasión le envío saludos A Roberto, Manu Benítez, Brian Alejandro, Lautaro y a Miguel Bueno chicos esto ha sido todo por este video Si quieren que los salude ustedes ya saben que hacer Espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós Chau Chau